Bueno, a mí me encanta pasarla con Alejandro y por supuesto estuve con él de maestro de ceremonia o maestra de ceremonia. Estuvimos yo de maestro y usted de maestra. Y qué maestra, señoras y señores. De unas clases de todo, especialmente como hacer el bailecito de Lleva Tu Carrito de C&G, pero la pasamos muy bien en el evento de MGR Fashion Show. Así es, Alejandro Mayerly Rodríguez, la diseñadora, bueno, que está de moda, está regada en este momento. Nos invitó y estuvimos ahí pasando lo delicioso y a mí me encantó, Alejandro, que te vi haciendo la subasta del vestido de baño comestible. Un traje de baño comestible, como ustedes saben, yo soy catador de trajes de baño comestibles. Y bueno, como pueden ver ahí en las imágenes. Y lo mejor de todo es que yo le dije a usted para yamboa que se lo pusiera. Ah, bueno, y yo le dije a Alejandro que se lo viera mejor puesto al maniquí que estaba ahí. Pero mejor veamos las imágenes, ¿no? Veamos lo que sucedió en el MGR Fashion Show de Mayerly Rodríguez. Bueno, ya comprenderán, es el lanzamiento, estoy súper emocionada. Pero más que eso estoy agradecida con toda la gente hermosa que está allá atrás en Backstage, haciendo que esto salga precioso como lo hemos planeado durante tanto tiempo. Y bueno, agradecerle a toda la gente linda que nos ha venido a acompañar a este gran evento. Y a ustedes chicos, siempre por estar a mi lado. Gracias. ¡Muchas! Besos. Please welcome, Abena Music. Aplausos 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 ser parte de su nueva línea de ropa. Estoy muy contenta, muy cómoda con la ropa que estoy vistiendo y espero que todos estén disfrutando de este evento. Hola, mi nombre es Nicole y soy de Bolivia. Estoy muy emocionada, muy feliz de estar aquí modelada con las chicas. Es un sueño. Una más. Bueno, encima que es colombiana, mis compatriotas, fue un honor para mí, una experiencia más en la pasarela. Me encantaron los vestidos. Fueron únicos, especialmente los que yo desfilé. Y espero que el público le haya gustado. Mayer es una señora muy talentosa. Ella no solo diseña la ropa, sino que la hace, la cose. Déjame decirte que ella, sinceramente, todos los últimos meses, el equipo ha sido arduo trabajo, que son los chicos, las modelos, yo, yo con ella costilla, te digo a mí eso. Y se demuestra aquí esta noche el trabajo. Usted está viendo DC Contigo.